Rubio, se lo he dicho a los hermanos del misterio, a los costaleros, hace 17 años tuve la fortuna de tocar este llamado y de estar con vosotros junto a la Virgen, 17 años después, lo repito, me ha permitido y tengo el privilegio de estar de nuevo con todos ustedes y con ellas. Lo dije hace unos días, por amor tu concepción, 10 años ya coronada, bendita tú, inmaculada, por la gracia del Señor, porque fuiste la primera en posar en tu cabeza una corona de oro, yo lo canto y lo pregono hoy aquí ante sus plantas, que eres tú de azul y blanca, la bandera de Jerez y la más hermosa prez de nuestra Semana Santa. Dice el joven de San Juan que vendrá de Sol Vestida y no sabe que ella viste todo el sol de Andalucía, es un hombre Concepción, inmaculada y María, es reina del universo y es del barrio, de las viñas. A poco a poco, a poco, a la izquierda. A poco a poco, a poco, a poco, a poco. Todas las cosas como subimos siempre, eh. A más de ese que nos vemos. Qué bonito que el entorno. Cuidado. Con lo bonito. A mí no lo damos. Hemos decidido a uno de las morces sin coronadas, con lo que es que ya hay. Bueno, venga de frente, poco a poco. Muy poco bajo, ¿oí? ¡Oí no! ¡Vámonos! Muy poco bajo. La derecha, adelante. Jaime. Estamos juntando aquí, ¿vale? Cuidado ahora con la rampa. Cuidado ahora con el escaloncito que ya no se va a necesitar. Cuidado ahora con el escaloncito, ahí está. Cuidado ahora con el escaloncito, cuidado con el escalón que hay en las manos del lado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, gente. la izquierda al alante la izquierda al alante Alberto hay que quererse debajo más que nunca hay que salir de casa gracias 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 gracias